Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estoy muy contento, ya estoy a punto de empezar la conferencia de Cata, el Bacanora y el Chef. Progresamente soy el Chef Embajador del Consejo Sonorense, Regulador del Bacanora, parte de la Secretaría de Economía del Estado de Sonora. De nuevo quiero agradecer la invitación por cuarta vez al hilo, al INPI, a estas Jornadas Expongenio Campeche 2017. La Cata y la Conferencia, o la Conferencia y la Cata, el Bacanora y el Chef, la voy a impartir para 20 personas. Aquí atrás tengo el Bacanora ya listo, esta vez me acompañó Bacanora Cielo de Sonora. Vamos a estar degustando, vamos a hacer un maridaje y vamos a estar bien a gusto. Si quieres checar más sobre la cultura del Bacanora, una de las 15 denominaciones de origen mexicanas. Y más sobre mi día a día, www.chefmanuelsalsidio.com o mi WhatsApp, 6621-722-130. Siguimos en contacto. Saludos desde Campeche.